Bueno, pues comenzamos rueda de prensa postpartido del Club Deportivo Coria Arroyo Club Polideportivo. El resultado 0-0 nos atiende Ñete, central de Arroyo. Ñete, ¿una valoración del partido? Bueno, pues yo creo que hemos sacado un punto positivo en un campo muy complicado, que de hecho está en vista aquí el Coria, y bueno, hemos conseguido sacar un punto con portería 0, que veníamos de unos partidos que nos estaban costando, y yo creo que es un punto positivo para nosotros, que estamos en una mala racha para creer que podemos salir de ella y podemos subir con un puesto. ¿Cómo valoráis el punto? ¿Cómo valoráis el partido? ¿Cómo os habéis sentido dentro del campo? ¿Y si os habéis sentido agobiados con la presión que ha ejercido el Coria, sobre todo? Pues un punto muy bueno, porque la primera parte ha sido de tú a tú, con los dos equipos varias ocasiones, han tenido un gol anulado el Coria balón parado, y bueno, yo creo que es un punto muy positivo, ya que hemos, como te he dicho, de tú a tú de la primera parte, si es verdad que la segunda pues ha dominado un poquito más el Coria con balón, y no hemos tenido que recuerdo un poquito más en nuestra área, pero hemos defendido muy bien, hemos estado todos muy bien, y tanto los que han salido de Ronquillo como los de Inicio, muy bien compitiendo de todo a tu punto, son un gran equipo. El Arroyo ha sido un equipo que compite muy bien ante los equipos de arriba de la tabla, cuál es la motivación extra de venir a un campo como al Coria, de competir contra los primeros, ¿cómo os motiváis y cómo afrontáis esos partidos antes? La verdad que sí, que nos venimos arriba, nos crecemos un poquito más, y al fin y al cabo pues trabajando toda la semana igual que otro equipo, y con intensidad. La verdad que lo que nos caracteriza es la intensidad, y en estos partidos atrás estábamos un poco menos intensos, y pues se han notado los resultados, pero bueno, estamos trabajando muy bien, esta semana ha sido muy buena, y el partido es muy bueno, y esperemos que sigamos así hasta final de temporada para acercarnos a los puestos. Niente, si es verdad que a lo largo que iba transcurriendo el partido, hoy va a ir sintiendo más cómodos, sobre todo defensivamente, ¿no? El jugador, según me ha pasado el partido, coge con mucha más confianza, ¿no? En cada acción, en cada despeje, en cada jugada. Claro, los duelos individuales la verdad que estábamos llevando bien, y si en algún caso Pino, pues hacía un duelo con los mediocentros, por ejemplo, con Álvaro, que es un poco más bajo, aunque va muy bien por arriba, que ha ganado a Pino a veces, pero si la peinaba, nosotros estábamos bien a la espalda, y hemos conseguido achicar muy bien, y lo que tú dices, como íbamos ganando los duelos, no estábamos sintiendo seguros atrás, pues al final eso te crece, y confías en que puedes seguir el partido así tranquilamente. Bueno, la verdad que me encuentro muy bien, el entrado hoy me está dando la confianza, mis compañeros más ropa, y la verdad que estupendamente, porque es otra temporada más que me estoy asentando, y creo que estoy a un buen nivel, y nada, seguí trabajando para seguir así. Estamos, pues muchas gracias, gente. Muchas gracias a vosotros. Buen viaje. Gracias. Continuamos ahora con Carlos Pizarro, entrenador del Arroyo. Buenas tardes, míster, una valoración del partido. Buenas tardes, pues bueno, es un partido muy complicado, ¿no? Sabíamos que veníamos ante el mejor o el segundo mejor equipo de la categoría, que íbamos a sufrir mucho, que nos iban a exigir. Sí, venimos en una dinámica muy complicada, y bueno, pues era el momento perfecto, quizás o no, para cambiar la dinámica de estos últimos partidos, y bueno, es verdad que hemos sacado de su orgullo esa intensidad diferencial que nos caracteriza, que cuando la tenemos somos un bloque muy fuerte y muy difícil de batir, y cuando no la tenemos, pues hemos demostrado que no competimos ante cualquier equipo, ¿no? Por suerte, pues hemos encontrado una buena versión del Arroyo, la versión que buscamos y que me gusta, que es la que tuvimos durante la primera vuelta, y nada, pues a seguir trabajando, insistir, y que esto nos valga para puntuar de tres el próximo día en casa. ¿Cuál crees que han sido las claves en el partido para esa consistencia que habéis tenido atrás y mantener a Coria Raya? Bueno, yo creo que sobre todo hacer un partido largo que yo no se sintiera incómodo desde el inicio, ¿no? Teníamos muy claro que si nos hundíamos en exceso los primeros minutos, ellos nos iban a sediar, perdón, nos iban a meter atrás, nos iban a mermar mentalmente, y nosotros no podíamos pasar por ahí. Tendríamos que mermar las posibilidades de confianza del Coria con balón, que nosotros nos sintiéramos cómodos en el campo, que nos fuéramos creciendo, y a partir de ahí, pues, bueno, intentar hacer un partido largo y tener opciones a dos finales del partido, ¿no? Sí, viste, decía que es una dinámica con el par de y algunos resultados, o sea, un poquito de riesgo, pero, ¿qué ánimo tiene el equipo para empatar aquí y ver cómo queda posibilidades? Bueno, creo que lo cambia, ¿no? El fútbol es muy caprichoso, si analizas los últimos partidos, hemos sido capaces de hacer el partidazo que hemos hecho hoy, empatar un turco y en su casa, y ganar el domenito y remontarle a nuestra casa, ¿no? Luego, en los otros partidos no hemos conseguido sumarle tres. El fútbol es así, nosotros trabajamos mucho día a día, estamos trabajando muy bien, tenemos una plantilla muy joven y eso es lo que debemos cambiar, ¿no? La mentalidad de que, bueno, que cuando las cosas no vienen o la suerte no acompaña, hay que seguir insistiendo, no hay que buscar más allá o no hay que mirar problemas que no existen, porque la verdad que nos encontrábamos en una dinámica de trabajo muy buena, pero los resultados no se estaban dando, ¿no? Y, bueno, pues, la victoria de hoy, perdón, el empate de hoy sabe como victoria, ¿no? Por los partidos que veníamos haciendo y, bueno, pues, yo te digo que espero que nos sirva de motivación para llegar a los tres puntos del juego ante el Trujillo. ¿Puede ser ese puntito de impresión, ¿no? Entre el equipo para el partido de la final. Sí, espero, espero que así sea. Ellos han demostrado que son capaces de todo, de competir ante el todopoderoso Coria o ganar en casa al domenito y que hemos sido capaces de dar nuestra peor inversión empatando o perdiendo con el equipo de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, saber cuál es el camino, insistir, 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 y persistir no hay otra vez. Pues, muy bien, muchas gracias, mister, y buen viaje y suerte. Gracias, José. Bueno, los atiende ahora Miguel Ángel Ávila, entrenador del Coria. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Una valoración? Bueno, pues, el partido sabíamos que iba a ser difícil, iba a ser complicado. El Arroyo creo que ha hecho un partido defensivamente prácticamente perfecto. Nosotros lo hemos intentado hasta el final y, bueno, la verdad que no tengo nada que reprochar a los jugadores. Lo hemos intentado por derecha, por izquierda, por el centro, con centros laterales, jugando directo con Gonzalo ahí al final. Hemos tirado, yo creo que son 13 córners. Hemos llegado casi 25 veces al área, pero, bueno, ya está. Hoy era el día que no quería entrar. Primer partido en casa donde no marcamos gol. Y, bueno, pues, teníamos una oportunidad bonita de ganando. Empatar a punto con el Don Benito, pero, bueno, esto sigue así. Ahora, ningún partido es fácil. Cualquier equipo te puede complicar, porque todos tienen armas para complicarte la vida. Y, nada, nosotros a seguir. Analizar el partido de hoy. Entiendo que pueda haber un desánimo de que no hemos dejado dos puntos, pero es que, claro, también tiene gente de las circunstancias. Ya no, 13 jugadores disponibles, pues, obviamente, es todo mucho más difícil. A pesar del buen partido que ha hecho el Arroyo, el Coria ha tenido ocasiones y lo ha intentado. Y ha podido... Llevamos dos jornadas sin marcar. ¿A qué puede deberse eso, Miguel Ángel? Fútbol. Fútbol, pues, que antes igual con media ocasión marcábamos con facilidad, pues, ahora nos cuesta un poquito más. Y ni antes éramos la hostia y ahora somos tan malos, somos los mismos. Ya está. Tranquilizar al futbolista. Hacerle ver, pues, como todos los partidos, las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal. Y pensar en el siguiente partido de Navarro Alborá. Al final, no podemos mirar más allá porque, bueno, estamos en una categoría muy complicada donde hay mucha igualdad y donde en cualquier campo y cualquier rival si no hacen las cosas bien, pues, te puede complicar la vida. Y, bueno, pues, levantar la cabeza de los jugadores porque, bueno, cuando lo das todo en el campo, cuando lo intentas de mil maneras distintas y no tienes premio, pues, obviamente, pues, te frutas un poco, claro. Hemos hablado en rodadas de prensa anteriores lo complicado que va a ser de aquí al final sacar los puntos, ¿no? Sí. Yo hoy, incluso, con baja y ausencia, tiramos un tiro al palo, un larguero y al final no se gana el partido, ¿no? A ver, estos son temas de la temporada. Obviamente, nos gustaría tener a todo el equipo ahora, pero ahora, por desgracia, pues, estamos teniendo una plaga de lesiones que no solo afecta al equipo domingo a domingo, sino día a día. Al final, pues, el entrenamiento baja de calidad porque tenemos muchos problemas con muchos futbolistas en cuanto a molestias, lesiones y demás. Y, bueno, pero es que no tengo nada que recriminar a los futbolistas, de verdad. Es que los jugadores hoy lo han dado todo y el otro día en Olivenza, habiendo perdido, pues, exactamente igual. El equipo lo intenta hasta el final. ¿Qué hay tramos que no estamos acertados? Pues, es que esto es fútbol, ¿eh? Así y ya está. Lo único que nos compete a nosotros y que podemos controlar es seguir trabajando, intentar recuperar a los jugadores que tenemos lesionados y tocados para volver a ser más competitivos, nada más. Bueno, lo positivo que se puede sacar de estos partidos que no se han sacado los puntos es que seguimos a la misma distancia, ¿no? Que el máximo rival tampoco los ha sacado, ¿no? Sí, porque, bueno, porque todos los partidos, pues, ahora son difíciles de ganar. He visto que ahora que Villafranca tampoco ha ganado al Fuente de Canto, que el Fuente de Canto parece que va a último, que está más que descendido y tampoco ha ganado. Así que, claro, es que aquí pensamos que se gana con la gorra y aquí no se gana con la gorra. Aquí, aparte de trabajar y pelear, insistir, luego tienes que tener esa pizquita de suerte para que caiga la moneda de tu mano. Yo veo los motivos. Pues, el primero, obviamente, que a medida que vaya pasando el partido, el partido que quería el arroyo en un partido largo, eso lo sabíamos. O sea, nosotros sabíamos perfectamente desde que empezamos a analizar el arroyo a lo que venía. O sea, eso lo sabíamos y no nos ha sorprendido. Sí que es verdad, pues, que eso, pues, que las ocasiones que hemos tenido, pues, hemos tenido esa frescura, esa finura o esa tranquilidad suficiente para decidir bien. Y nada más. Y, obviamente, pues, a medida que van pasando los minutos, pues, claro, pues, el jugador, pues, levantando un poquito la precipitación, el nerviosismo, la intranquilidad, cosa lógica y normal por lo que no lo estamos jugando. Pero, bueno, ya te digo, es que esto es fútbol, para todos los jugadores que han estado disponibles hoy, tanto los once que han jugado como los dos que han salido de banquillo porque no teníamos más, pues, agradecerles el esfuerzo y, claro, va, mañana entrenar otra vez y a preparar el siguiente partido del Moral. ¿Cuál es la sensación de que esto se va a despedir al final? No lo sé. Yo no sé cuándo se va a decidir. Es que aquí nadie sabe. Porque la semana pasada, pues, parecía que el don Benito al Villafranca en casa le iba a ganar fácil y perdió. Nosotros, hoy después del resultado de esta mañana, pensaba cualquiera que podíamos ganar y no hemos ganado. Esto, el fútbol da muchas vueltas, es muy previsible y yo creo que de aquí al final, pues, pueden seguir sucediendo resultados que nadie espera. Pues, muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, nos acompaña ahora Pablo Margallo, jugador del Club Deportivo Corea. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Una valoración del partido y cómo está el vestuario y cómo está el seno de la plantilla. Bueno, pues, el vestuario está jodido, la verdad, porque era una oportunidad muy buena para ponernos ahí en cabeza de nuevo. Hemos trabajado bien, la suerte hoy no ha estado a nuestro lado. Siguiendo este camino y esta senda van a llegar los puntos y estamos convencidos de construir el objetivo. Sí que es verdad que a pesar de que parece ser el partido que ha hecho el arroyo, que lo ha hecho un partido largo, que ha trabajado muy bien defensivamente, pero así todos hemos tenido muchas ocasiones, hemos conseguido. Tú, por tu parte, has incidido mucho en tirar la puerta, en buscar el gol y por lo que se han entrado hoy no. Sí, es cierto, otros partidos quizás nos cuesta algo más generar ocasiones. Hoy hemos estado bien con balón, ellos han estado todo el partido ahí atrás metidos, han hecho un buen trabajo. Nosotros, la idea que teníamos de partido era clara, simplemente nos ha faltado esa última decisión, esa última toma de decisión de cara a portería, de dar el último pase, no hemos estado acertados y ya está, y ahí ha sido lo que ha decidido el partido. En lo personal, Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te has encontrado en el partido? Un partido hoy de titular, de los 90 minutos, la verdad es que cada jugada la querías, la pedías, querías intentarlo, ¿cómo te has encontrado? Pues me he encontrado bien, me he encontrado con confianza, sentía que hoy tenía que dar un paso adelante, hay bastante baja, sentía que tenía que ayudar al equipo, he dado todo lo que tenía, sí que me quedo en la mala suerte en haber conseguido los tres puntos, que era principalmente lo que buscaba el equipo, pero esto no para aquí y cada semana es una nueva final. Sí, bueno, de cara a la recta final vemos que hoy era un partido de la semana de ellos, ¿cómo crees que va a ser esa recta final? Decía el ministro que no sabe cómo se va a decidir, pero está toda la sensación de que va a ser la final, ¿no? de la bajada. Sí, claro, al final, la semana pasada nosotros pinchamos y ellos después se dejan tres puntos en casa igual contra el Villafranca, esta segunda vuelta cada partido es muy difícil conseguir los tres puntos porque cada equipo se juega la vida y va a ser cada domingo un partido vital para tanto los que nos enfrentemos como para nosotros, o sea, no solo contra nosotros, sino también el Don Benito va a ser una recta final bastante bonita. ¿En nivel personal cómo debe esa presión de prácticamente ganar todos los partidos para correr con su objetivo? Presión ninguna, la verdad, estamos tranquilos, seguimos haciendo nuestro juego y con tranquilidad, la verdad, si estamos bien y estamos con confianza y seguimos la línea que seguimos durante toda la temporada, pues yo creo que vamos a ser el objetivo sin duda. Pues muy bien, muchas gracias Pablo, y mucha suerte. A vosotros.